Hacer reír no es fácil y no es para todos. Más aún porque dentro nuestro cargamos con nuestros problemas y nuestras tragedias, porque a todos nos suceden. Y así mismo uno tiene que mantener la fortaleza y aislarse de todo eso para transmitirle alegría al público. Él nos cuenta cómo hacer. Se nota que sos una persona de un gran corazón, pero hay algo que te quiero preguntar. O sea, sí, lo debes tener, pero ¿cómo afrontás los momentos tristes? Porque uno te escucha hablar y en algún momento sacás una sonrisa. Bueno, te digo, yo había épocas en que no podía dominar la tristeza, la soledad, porque lamentablemente me he separado y me tocó vivir momentos difíciles. Y lo mejor es estar en contacto con Dios. Te ayuda mucho leer un poco la Biblia, ir a una iglesia. Yo voy a una iglesia, un culto evangélico. No soy muy fanático. Por ahí también me agarro leyendo expedito. No hay mejor cosa que estar en contacto con Dios, hablar, orar. Y eso, para mí, eso no sé, me ha mantenido calmo, me ha sacado de la desesperación. Y bueno, y estar siempre tratando de estar con amigos, reunirte, no encerrarse. Y bueno, esa es la experiencia que tengo de mantener, de dominar un poco la tristeza. Cuesta romper moldes y esquemas, sobre todo esos que te van marcando desde tu nacimiento. Cuesta a veces seguir al corazón porque no estás yendo por el camino que la sociedad, y en esa sociedad me refiero a tus padres o a tu familia, creen el indicado. Pero cuando se hizo tu corazón, vas a ser feliz. De esto nos habla este señor. Hay dos formas de aprender en la vida. A la experiencia, con la experiencia de uno o a los golpes propios, digamos. Totalmente. A veces cuando la mamá te dice, no vayas por ahí, que no hay camino, tú vas a venir por ahí. Vos le dices, callate, vas por ahí, te golpeas, sales, le dices, tenés razón, no hay camino por ahí. A medida que va pasando el tiempo, entendés que la vida es larga y el fútbol es otra cosa. Este crack que tiene el fútbol santiagueño lo entendió de la peor manera, con golpes. Pero de igual manera siguió regalando magia, recordando a aquellas personas que se fueron. Qué importante lo que decís cuando marcás que al otro día me levanto y tengo un nuevo día. Creo que eso de los golpes, los golpes duros de la vida. Creo que la vida, hace poco leí una frase, ¿qué eliminarías de la vida? Yo creo que eliminarías las despedidas. Las despedidas para siempre a las personas. Me parece que eso no lo vamos a aguantar nunca. Algunos ponen las arañas. Yo eliminaría las despedidas. Parece abstracto, pero es así. Creo que esas despedidas, esas ausencias, nos enseñan a tomar de otra manera cosas que antes veíamos como terminales. Por ejemplo, vos hallás un penal, hablando del fútbol, hallás un penal, último minuto y decís, no, me quiero morir. Y no, al otro partido vas a tener lo penal. Hay cosas más importantes. Sí, sí, como vos decís, lo pasé con Alfredo, con un compañero y es lo que trato de decir siempre cada vez que me hablan de eso. Hay veces que las situaciones se pueden cambiar y hay veces que no. Yo decía, el día que se fue a mi abuelo no lo pude cambiar, no lo pude ver más. El día que me lesioné, yo al otro día podía empezar una rehabilitación, podía empezar a seguir luchando y lo tomaba así. Cuando fui a hacer una ecografía con mi novia, me dijeron que el corazón había dejado de latir y ya está, no podía hacer más nada. Y esas cosas realmente duelen y bueno, eso me llevó a que la vida, cuando se puede cambiar, cuando se puede seguir, cuando vos puedes cambiar tu día, lo debes intentar, lo debes seguir intentando, con ganas, o sea, con ganas siempre, con fuerza o sin fuerza, seguir intentando las cosas. Siento que en algún momento cambian y como decís vos, yo también eliminaría eso porque cuando te dicen que ya no va más, no va más y eso no se puede cambiar y es un dolor que dura por años. La madurez no te la da la edad y la larga experiencia tampoco, aunque parezca una quimera lo que estoy diciendo. Esta señorita lo ha demostrado en sus cortos años y nos deja un lindo mensaje de lo que es soñar. No, soñamos todo el tiempo y creo que son los sueños los que por ahí te motivan a cada día a levantarte a las 7 de la mañana que tenés que entrenar a las 8. son los que te dan la energía. Creo yo que los sueños, vos cuando te pones un objetivo o cuando soñas con algo, son por lo que haces todo lo diario. Yo sueño con el día a día, creo más que nada. Cuando te plantás en un potrero y tenés la redonda al frente, empezás a soñar de clavar a la carcelaria para que se bese con la red en los mejores partidos. Este señor, este muchacho, este pibe que hoy nos representa tan bien a nivel nacional como santiagueño, lo soñó y lo consiguió. ¿Cómo fue el momento? Porque lo hemos visto muchas veces, está para votarlo como mejor gol del torneo. Pero, ¿qué te fue pasando por la cabeza en esos segundos rápidos de ese golazo que hacés? No, cuando en la semana, en los transcurso de entrenamiento, siempre estaba atento, de punta de pie, como me enseñaba Marciano Ortiz, a estar perfilado para poder recibir y con un toque tratar de salir. Y siempre que pateaban, trataba de estar a punta de pie para poder recibir y salir, o pararle y definir rápido. Y en esa pelota que patea Marciano, justo estoy bien perfilado. Y cuando me toca, yo trato de hacer un autopase. Pero para mí, si me salía por el costado, si se iba de caño, era un autopase corto y definir rápido. Y cuando me la tira y hago el autopase rápido, justo se la pasa de caño y no se la encuentra la pelota. Y cuando yo giro, estaba por cruzarla y ha sido cuestión de segundo de tirarla por arriba y justo ha caído ahí. Ha sido un muy lindo gol. La pide todas, el uruguayo vino al centro para él, la va a recibir. Abajó, Ebuquiocian, que la aguanta, la tiene, espera pase. Atención, bombazo de Lugo, le quedó a Sequeira, caño y Sequeira por arriba, golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!